El desfile militar con el que se conmemorará el duzentésimo octavo. Aniversario del inicio de la independencia de México, el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, acompañado del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, aseguró que las Fuerzas Armadas son la mejor herramienta para enfrentar cualquier problema, y que son leales a esta administración, y que lo serán a la siguiente. El segundo ensayo general se realizó en la esplanada David Carmona del Campo Militar Nº 1A, en Ciudad de México, en el que participaron más de 18.736 soldados, marinos, cadetes, policías federales, charros, niños y rescatadores, además de 30 soldados y marinos honorarios. En lo que fue un mensaje fuera de protocolo, previo al pase de revista general, ambos secretarios emitieron sus mensajes. Somos la mejor herramienta que tiene el Estado para poder enfrentar cualquier tipo de problema, y que así como somos leales a esta administración le seremos leales a la otra administración y a las otras administraciones. Somos un gran cuerpo, un cuerpo unido, fortalecido y con grandes valores, dijo Soberón Sanz, además de pedir que este desfile sea un regalo para la administración saliente, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, debido a que, según aseguró, ningún presidente en la historia ha hecho tanto por sus Fuerzas Armadas como lo ha hecho el licenciado Enrique Peña Nieto. Por su parte, Cianfuegos Cepeda, al recordar que este será el último desfile tanto de él como de Soberón Sanz, aseguró que estamos muy honrados, estamos muy contentos, muy orgullosos de haber tenido la oportunidad de cooperar en, algo para el desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas, para el desarrollo de nuestro sistema educativo, para el desarrollo de nuestras instalaciones hospitalarias, para lo que ustedes saben que intentamos hacer tanto el secretario de Marina como yo. Por lo que les agradeció y reconoció a la tropa por el esfuerzo hecho durante el transcurso de estos años, además de desearles que realicen el mejor desfile de esta administración. Felicitaciones los gobiernos de Estados Unidos, y Canadá enviaron sus felicitaciones a México por el 208 aniversario de su independencia. En nombre del gobierno de Estados Unidos, el secretario de Estado, Mike Pompeo manifestó que su país valora profundamente la relación con México como vecino de confianza, amigo y socio económico y de seguridad. En su mensaje enviado a través de la embajada estadounidense, el funcionario agregó que el futuro de ambas naciones, al igual que su historia, está conectado a través de vínculos culturales, lingüísticos, familiares y académicos. Trabajando juntos, continuaremos avanzando para interrumpir el movimiento ilícito de efectivo, armas y drogas a través de nuestra frontera, aseguraremos una migración segura y ordenada, y reforzaremos la competitividad de América del Norte, expresó. Estados Unidos, agregó, desea al pueblo de México un feliz día de la independencia y espera continuar fortaleciendo nuestra asociación. En un acto en el que se hizo la bandera mexicana en la legislatura de la provincia de Ontario, la diputada federal Julie Zerouwix leyó un mensaje del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el que felicitó a México por el aniversario de la independencia y destacó la colaboración entre ambos países. Canadá y México comparten una relación fuerte y de mucho tiempo, construida sobre la base de sus conexiones culturales y sociales y por los lazos persona a persona, leyó Julie Zerouwix, hija de madre mexicana. El primer ministro canadiense destacó que ambos países colaboran en temas como educación, salud y seguridad, y reconoció la tremenda contribución de la comunidad mexicana en Canadá, que forma parte de la amplia diversidad cultural que fortalece a este país. Acepten mis mejores deseos en este memorable día de la independencia de México, indicó a la carta fechada en Ottawa. Con motivo de las fiestas patrias mexicanas en Canadá se hizo la bandera de México en la sede legislativa de Queen's Park, en Toronto, ante la presencia de legisladores y miembros de la comunidad mexicana. El consul general de México, Porfirio Thierry Muñoz Ledo, se refirió a la buena relación entre el presidente Enrique Peña Nieto, y el primer ministro Trudeau en la defensa de organismos multilaterales, y en temas como el cambio climático y el respeto a los derechos humanos. Es una relación construida sobre la base de la confianza, precisó el diplomático, quien dijo que para México Canadá es un aliado indispensable. En el marco de esta celebración, el consul Muñoz Ledo entregó el reconocimiento mexicano distinguidos a la violinista Paulina Derbez, una mexicana que radica en Toronto, y quien se encontraba dando conciertos en Viena, Suiza, cuando se enteró de este premio. Durante el fin de semana la comunidad mexicana realizará festejos en las principales ciudades de Canadá, como Toronto, Montreal, Ottawa, Vancouver y Calgary. El comité organizador de las fiestas patria realizará hoy una verbena popular en la principal plaza de Toronto con la actuación de una decena de artistas locales, y en donde la chef mexicana Erika Araujo presentará su escuela de guacamole. La embajada en Ottawa presentará un concierto del guitarrista Paco Rentería, así como el espectáculo Quauquiaux Simply Lluvia de Palos, con instrumentos mesoamericanos y danza, en Ottawa Art Gallery. En Vancouver, además de dar el grito en la principal plaza, el consulado de México presentará en el mes patrio a la banda Tarasca de Michoacán con el maestro Pepe Medina. El consulado de México en Leamington, donde trabajan en forma temporal cientos de trabajadores agrícolas mexicanos, tendrá este sábado su noche mexicana con la actuación de la banda real traída desde Guanajuato, Son Lince y la cantante de mariachi radicada en Detroit, Michigan, Beatriz Montes. En Montreal se presentará mañana el grupo Cántaro, muy popular entre el público infantil mexicano, que dará un espectáculo inspirado en su nuevo álbum musical Le Colibri Chante et Dance con canciones latinoamericanas en español y francés.